Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlo nuevamente por el canal y en esta oportunidad vamos a estar indagando un poco el mundo espectáculo, el cine, películas esperadas para este año 2023 hace unos minutos estuve viendo, investigando qué películas estarán de estreno este 2023 demos un vistazo ahí para tenerlos en cuenta y programarse durante este año ahí tenemos Transformer, el despertar de las bestias, la sirenita, Rápidos y Furiosos 10 Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Spider-Man cruzando el multiuniverso, Flash, Asteroid City, Sin Malos Rollos Indiana Jones 5, Misión Imposible 7, Elemental, Oppenheimer, How Do You Live, Barbie, Blue Beetle Misterio en Venecia, El Exorcista, este es el que me sorprende y hay que tenerlo en cuenta para ver en qué fecha se va a estrenar durante este año Killers of the Flower Moon, Kraven the Hunter, Dune parte 2 de Marvel Wish, Wonka, Juegos del Hambre, Aquaman 2, la película que yo no me voy a perder con la familia Napoleón, Megalópolis, Blancanieves, Maestro, La Sociedad de la Nieve, Cerra los Ojos bueno, esos son los estrenos o las posibles películas que se van a estrenar en este año 2023 habrá que ir programando y viendo las fechas cuando se van a estrenar bueno, un gusto, saludos saludos